Sí, ese es uno de los elementos que analizamos dentro del seguimiento a estas alertas. Yo creería que la respuesta del Estado ha sido más referida a la presencia de operación de fuerza pública, principalmente de ejército en la zona. El llamado a la Defensoría sigue siendo a que la respuesta sea más integral, más suficiente, y en ese sentido que los temas que se aborden no sean solamente los referidos a la fuerza pública, sino también las entidades de orden social, es decir, las que tienen que atender desde la salud, la atención de las víctimas y, por supuesto, la articulación con las autoridades étnicas. Señor Murillo, organizaciones civiles denuncian supuestos vínculos del ejército con paramilitares. ¿Tienen ustedes alguna prueba o evidencia de esto? No, no tenemos ninguna evidencia de ello. Nosotros hacemos presencia en el territorio como entidad del Estado y estamos atentos a cualquier denuncia de corrupción u otras situaciones que puedan enlodar el papel que se está haciendo como Estado para construir paz y para garantizar derechos en el territorio, pero no tenemos ninguna evidencia ni denuncia de ello. Muchas gracias por esta comunicación y sus palabras, Luis Enrique Murillo Robledo.